Shanique en Fórmula, con Shanique Berman. Bueno pues, no sé si ustedes han visto Aladino, pero es de las obras más maravillosas que yo he visto y voy al teatro desde que soy niña chiquita. Y precisamente hoy tenemos el honor de tener a Rodney Ingram, que te roba el corazón en su papel de Aladino. Rodney Ingram, que bárbaro, fui a ver a Aladino, eres un bailarín, actor, cantante, una memoria para acordarte de todos esos parlamentos. La obra es un sueño, ¿cómo te sientes en Aladino? Mil gracias, gracias por tenerme aquí. No, pues de verdad sí es un sueño, es un sueño para mí también, trayéndolo aquí a México, ahora en español, después de Nueva York. Y pues de verdad sí es un sueño hecho realidad. Se siente en los ensayos, se siente con el elenco y ojalá que se siente también con el público. Bueno, quiero decirles de que Rodney hacía esta obra en inglés en Nueva York y se lo trajeron porque es un chico que habla perfecto inglés y perfecto español. Entonces queríamos saber cómo lo hiciste para aprendértelo todo en inglés y luego todo en español. Y cómo es que sabes hablar también inglés y español. ¿De dónde eres, Rodney? Bueno, soy, mi madre es mexicana, mi padre es estadounidense, pero yo crecí desde muy chiquito, fui al kinder, la primaria y unos años de la secundaria aquí en México, en Puerto Vallarta. Y de ahí me fui a París por dos años y de ahí me fui a Nueva York. Y pues siempre he hablado los dos idiomas por lo de mi padre y pues obviamente viviendo aquí en México se habla español. Pero es un idioma, es una cultura que yo lo conocía cuando era niño, pero ahora me toca regresar como adulto. Y nunca he trabajado, nunca he tenido la oportunidad, la bendición de trabajar en español, ni en México tampoco. Así que estoy muy, muy bendecido y orgulloso también de regresar a mi país, que sí se siente mi país. Pero es una ciudad también, más que nada, que yo no conocía cuando era chico. Pero para aprender los dos guiones en los dos diferentes idiomas era bastante difícil, pero yo recuerdo un día, siéndolo, haciéndolo en inglés en Nueva York, volé aquí a México para hacer el casting, la audición en español. Luego regresé a Nueva York haciéndolo en inglés. Así que ese día mi mente estaba volteando de uno para otro, eso sí estaba muy padre. Oye Rodney Ingram, Aladino, creo que eres el Aladino más encantador en escena. Gracias. Eres como un gigante, es algo increíble. Pero dime cómo de un chico que vivía en Puerto Vallarta, haciendo tu secundaria, llegas a Nueva York, al escenario más grande del mundo, a hacer una de las obras más grandes, más importantes de Broadway. A ver, ¿qué pasó de Puerto Vallarta a llegar a Broadway a hacer Aladino? ¿Qué pasó en el medio? Pues sí, de verdad, siempre era mi sueño. A mí siempre me ha encantado cantar y bailar. Cuando aprendí lo que era la comedia musical, el teatro musical, me encantó tanto. Lo hice en escuela, fui para la prepa, bueno, la secundaria al colegio americano en Puerto Vallarta. Y de ahí fui al colegio americano en París. Y esas dos escuelas me dieron la oportunidad de hacer teatro musical por la primera vez. Y de ahí dije, oye, me gusta hacer esto. Soy joven, voy a intentar hacerlo profesionalmente en Nueva York. A ver qué pasa, voy a hacerlo, voy a ir a las universidades en Nueva York para que aprenda muy bien, para que entrene ahora sí, de verdad. Y fui a Nueva York y gracias a Dios y también por el apoyo de mis padres, también más que nada, me dieron el apoyo para decir, ok, vas a Nueva York y échale ganas a ver cómo te va. Y pues una suerte y gracias a Dios hice, o sea, la licenciatura pues de teatro musical en Nueva York. Y de ahí me tocó en el 2014 ser la audición para Aladdin y fui el mismo nivel que ellos querían, el look, obviamente la edad apropiada. Y me eligieron a mí, gracias a Dios. Guau. ¿Y qué dicen tus papás cuando te ven en Aladdin en México? Porque además es una súper producción. O sea, yo de verdad les ruego que vayan a ver Aladdin en México en el Teatro Carso. Que es hermoso, limpísimo, pero además la puesta en escena es algo fuera de este mundo. Y mira que Ocesa y Morris Gilbert se lucen en todas sus puestas en escena. Pero digo, yo cuando vi Los Miserables, que fue creo que de las últimas puestas en escena que vi, porque antes de la pandemia ya no llegué a ver Chicago, dije no, ahora sí con Los Miserables, con esta puesta que fue mil veces mejor que las anteriores, ya, ya no puede haber mejor. Y cuando después de la pandemia la primera obra a la que voy es Aladino con Rodney Ingram, dije no, superaron a Los Miserables. Vuela en el tapete mágico, todos los personajes me fascinaron. El único que no me encantó fue el de, ¿cómo se llama la protagonista? ¿Jasmine? 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 Ajá, la mujer. ¿Cómo se llama la mujer? ¿Jasmine? Exacto, perdón. Es la única que no me encantó, pero todo lo demás es un nivel tan impresionante, porque siento que tú eres demasiado bello en escena, cantas demasiado lindo, actúas, eres muy carismático y entonces Jasmine no se ve ni tan buena actriz, ni tan buena bailarina, ni tan bella como tú. Pero salvo eso, toda la historia es fabulosa, el genio es fuera de este mundo, lo chistoso que está. ¿Verdad? Y estamos muy agradecidos todos nosotros de regresar al teatro, especialmente después de los dos años que no hemos tenido la oportunidad. Y para hacerlo aquí en un nivel muy alto, sí se siente el corazón de todos, más que nada, y eso es, yo creo, se siente con nosotros y yo pienso que con el público también le ha sido falta ir al teatro, así que es muy, muy maravilloso. Es una magia, además de la magia de Disney, de lo que pasa cuando el teatro existe. Pero sí regresen después de la pandemia con esta obra, porque es como regresar, pero regresar, estando encerrado, regresar a la playa más bella del mundo, hay que regresar después de la pandemia a ver a Aladdin en español. Además los precios, los precios son muy, muy accesibles. Yo creo que en Nueva York, Rodney Ingram, que es aladino, un boleto hasta abajo, ¿cuánto te puede costar? ¿Hasta mil dólares o cuánto? Bueno, los más caros en Aladdin depende de la temporada, pero es como si es diciembre, temporada navideña, sí cuesta como 500 dólares a veces, los más caros. Que son 10 mil pesos, aquí el más más caro, hasta adelante te vale 3 mil. Y hay boletos de 800 pesos. O sea, de verdad que es tal maravilla que como que te sales, cuando me salí por la puerta que acabó Aladdin, dije, quiero volver a entrar y volverla a ver. Como que es tanta la alegría que quieres seguir sintiéndola. Qué bueno, nos da tanto gusto. Es una de esas obras que da mucha felicidad y es para toda la familia, pero es para todos. Hay para hasta los que no les gustan los musicales, les va a encantar, porque hay para todos. Y dime una cosa, Rodney, antes de que se nos acabe el tiempo. O mejor no es que, no sé si tú tengas tiempo de quedarnos un bloque más y luego hacemos dos bloques con aladino. Sí, con gusto. Ah, bueno, pues yo te quería preguntar, ¿eres casado, eres soltero? ¿Dónde vives actualmente? Bueno, actualmente vives en la Ciudad de México, pero... ¿Y qué ha hecho este... ¿Negra el papel de Aladdin de Disney en Ocesa y en Broadway? ¿Cuál es la diferencia de ahorita a antes en tu carrera? Sí, bueno, la verdad, siempre me ha encantado Aladdin. Era una obra... Bueno, la película salió en el 92, el mismo año que yo nací también. Así que los dos cumplimos 30 años a la vez. Fue una película de mi corazón. Y traerlo aquí a México en un idioma que yo no he hablado ni trabajado profesionalmente por muchos años, mucho tiempo, es una verdadera bendición. Me siento muy orgulloso, muy bendecido y de verdad es un sueño hecho realidad. Y obviamente aquí estoy en México. Tengo un departamento muy cerca de Plaza Carso, aquí al lado del Teatro Telcel, para que como estamos viviendo ahí, me queda muy rápido para ir allá. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero seguimos con Rodney Ingram, que nos va a platicar un poquito más, porque es una inspiración. Un chico de Puerto Vallarta que acaba en Broadway, que acaba siendo el protagónico de Ocesa, es una gran inspiración. Si él puede, muchos pueden. Ya volvemos, seguimos con Rodney Ingram, Aladino, en la obra de Aladino. Ya volvemos, no se vaya. Bueno, pues seguimos aquí con Rodney Ingram, que es el protagonista de la obra Aladino. Él es Aladino. Y nos estabas platicando si eres soltero, casado. Aquí conmigo está mi novia Kaylee. Nos conocimos cuando hicimos la producción de Fantasma de la Ópera en Nueva York. Y ahí nos conocimos y tenemos ya casi cuatro años juntos. Ella va a estar aquí para la temporada navideña, pero desafortunadamente para mí, ella también tiene que trabajar y tiene muchas fechas de conciertos. Pero si Dios quiere, nos vamos a poder ver ya más seguido. O sea, ella es cantante. Sí, es cantante. Ella tuvo el papel de Christine en La Fantasma de la Ópera. Y cuando yo entré en el 2016, si no me equivoco, yo era el papel de Raúl. Así que teníamos la oportunidad de actuar juntos y cruzamos como por tres meses en Fantasma de la Ópera. ¿Y se enamoraron? Y nos enamoramos, sí. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Y te vino a visitar ahorita a México. ¿Qué dice ella? Siendo ella una superestrella porque hacía el... Que yo el Fantasma de la Ópera creo que lo he visto 15 veces. Sí, exacto. En Nueva York, en Atlanta, en México. O sea, es una de mis obras favoritas. Y la voz que tienes que tener para cantar el Fantasma de la Ópera como mujer es algo fuera de serie. ¿Qué dice él del nivel, ella del nivel que ve contigo ahorita en Aladino? Sí, ella dice la verdad que si no es el nivel de Broadway, es más allá. Y creo que eso es debido a que sí se siente el corazón, obviamente de nosotros mexicanos, pero también después de los dos años de no tener la oportunidad de hacer teatro, se siente aún más poderoso y aún más profundo lo que se siente. Y no, está muy encantada. Y de hecho, ella, porque está aquí, lo va a ver otra vez hoy en la noche. Oye, ¿y se van a casar? Si Dios quiere, en eso estamos. Muy bien, muy bien. ¿Tú sabes cuánto costó la producción de Aladino? Porque se nota que ha de haber costado millones de dólares armar esta obra. ¿Sabes cuál es el costo de la producción? No sé el costo de la producción exactamente, pero sé que es alrededor de un millón de dólares por cada semana que está en función en Nueva York. Eso es lo que cuesta para hacerlo. Así que... ¿Un millón de dólares cada semana en Nueva York? Sí. Y aquí no dudo que cueste más o menos lo mismo. Dime una cosa, mi Rodney. Ingram, ¿está lleno el teatro aquí en México? Porque yo fui a la, digamos, a la inauguración de prensa como periodista invitada y estaba, no podías ni caminar. Espero que esté llena para que siquiera saquen los costos de tu sueldo. Sí, sí, estamos muy agradecidos que la gente ha querido venir y de verdad, yo pienso que es una de esas obras que viene la gente y quiere regresar la gente también, porque se pone muy feliz y pues es muy de corazón, yo pienso, esta función. Así que, sí, gracias a Dios, nos está yendo muy bien y especialmente para este mes de diciembre hasta tenemos que agregar funciones. Tenemos una semana de dos y otro de trece funciones, si no me equivoco. Así que va a estar muy bien para los que viven en la Ciudad de México y los que quieren visitar de otros lugares también, obviamente. ¿Hasta cuándo tienen planeado dejar la puesta en escena de Aladino en México? Hasta ahorita he escuchado que tienen su business plan de dos años y pues ya, ya veremos, pero como lo sabemos, este, con el COVID y todo, quién sabe nuestros planes a ver qué, a ver qué exactamente va a ser, pero esperamos que por lo mínimo va a ser dos años. ¿Y vas a estar dos años separado de tu mujer? Te la tienes que traer a que haga Jazmín cuando acabe el estado. Exactamente, no, este, pues, si Dios quiere vamos a vernos seguido. Yo sé que ella tiene trabajo y tiene sus fechas de conciertos, pero ya veremos, vamos poco a poquito y a ver cómo estamos y a ver cuánto tiempo me quieren aquí también, si Dios quiere mucho tiempo. Mucho, ya no te van a dejar ir, mi amor. Excelente, así me gusta, estoy encantado de vivir aquí, la verdad. O sea, ¿cuál es la diferencia de vivir en, bueno, Nueva York es la ciudad más maravillosa que hay en el mundo? ¿Te gusta de todas maneras vivir en México? Me encanta, la verdad que sí, es una, es una ciudad increíble, es, obviamente, la gente es increíble, aún más que Nueva York, que Nueva York, que este, todo mundo está preocupado por su carrera, obviamente, y aquí hay algo de eso, pero lo mexicano se siente de corazón y pues de verdad es una ciudad de lujo, hay de todo y este, obviamente se come bien rico, así que me están consintiendo mucho con los tacos y la comida mexicana. Pero no puedes engordar porque si no, no te vas a caer del tapete, de la alfombra mágica. Ya sé, en eso estoy ahorita, de cuántos tacos me puedo comer antes que la alfombra se baje de nivel. Que colapse. Ajá, sí. Oye, Rodney, y me imagino que si tienes hijos con tu mujer, ella con esa voz y tú con tu voz increíble, yo creo que van a tener hijos que a fuerzas van a ser cantantes o van a ser comedia musical. Sí, me imagino que sí. Siempre nos reímos nosotros también de esa idea de, wow, si son cantantes van a tener, si Dios quiere, una voz muy grande. Pero lo que quieren hacer, ¿verdad? Lo que quieren hacer. ¿Tus papás ya te vieron en Aladino en Estados Unidos y en Aladino en México? Sí, sí, me vieron la primera vez que lo hice en Nueva York. Estaba muy, muy nervioso, tenía 22 años. Y también me acaban de ver el mismo día que tú estabas al estreno. Y pues sí, se quedaron encantados. Y obviamente ellos siguen en Sayulita, muy cercas de Puerto Vallarta. Así que les queda muy cerca, son mucho más cercas aquí, obviamente, que en Nueva York. Ay, pues qué maravilla. Porque nos podrías cantar un chiquitito en español, un segundo, de Aladino. De lo que, la canción que todos conocemos. ¿Cuál quiere que cante? La, pues la de Aladino, la de cualquiera, un cachito del que quieras. Sí, este, bueno, como aquí tengo la escena de Aladino del mercado. Hay una canción que se llama en inglés Proud of Your Way, o Merece tu admiración en español. Y lo canta Aladino a su mamá. Y es una canción que lo cortaron en la película, pero lo tenían escrito para la película. Pero, este, yo pienso, es muy profundo. Hoy voy a cantar un cachito. Aladino está diciendo a su mamá, oye, me voy a convertir en alguien. No soy ese ladrón suelo que todos me dicen. Como tú me dijiste, mamá, me voy a convertir en alguien con corazón de oro. Y va así. Mereceré un día tu admiración. Ay, mamá, si crees que he fallado, ya pronto te sorprenderás. Que se perdió el tiempo y yo. Muy lento fui en madurar al crecer. No lo niego, mamá. Un hijo horrible hasta hoy. Yo sé la pena que soy. Pero yo ya no te fallaré. Tú créeme, eso ya fue. Verás, ma, hoy toca lo mejor. Buscaré compensarte y será un honor. Mereceré algún día tu admiración. ¡Bravo! ¡Guau! Gracias, gracias Rodney Ingram. Y ahora, por favor, invita a todos los que nos hacen el favor de escucharnos a través del radio y de vernos a través de distintas televisoras. Invítalos a ver a Aladino y diles por qué crees que deben de ver a Aladino en español. Así es. Aladín es un espectáculo que verdaderamente se merece el nombre de espectáculo. Por favor, si les gusta el teatro musical o conocen a alguien que ama el teatro musical o quieren una noche muy feliz que van a recordar para siempre, yo pienso esta magia sí se siente a un nivel muy poderoso, muy profundo. Por favor, vengan a visitarnos y vuelan en la alfombra con nosotros. Va a estar muy padre. Rodney Ingram, no sé cómo te lo agradezco. Que Dios te bendiga por traernos tanta alegría en Aladino. Que te mantengas tan lindo y puro como te ves, tanto en escena como aquí. Ha sido un honor y un privilegio tenerte y volveré a ir a Aladino a verte de nuevo. Mil gracias. Gracias. El honor es todo mío. Les agradezco. Nos mandamos a un corte y ya volvemos. Gracias. Gracias, Rodney Ingram. Bueno, y seguimos con Aladino. Como ven, yo me dio enloquecí. Por mí, iría todos los días a verla porque lo que te da Aladino es una alegría en el corazón que con esta pandemia muchos tuvimos que perder desafortunadamente. Entonces, como que es una inyección de alegría tan grande que sales extasiado. Y tengo aquí a la otra estrella para mí, la más grande estrella de esta obra, Aladín, que es Juan Pablo Martínez Fernández, que es el genio, que te hace reír, llorar. Pero, digamos, primero te quiero dar la bienvenida y decirte que es un honor para mí haberte visto en Aladino de genio. Shanik, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo. Te agradezco mucho por tus palabras. De verdad que qué linda. Gracias por abrirnos este espacio para que podamos platicar un poco más de todo esto que es Aladín. Y de verdad, muchas gracias por todo lo que dices porque es un trabajo y un padre que hacemos mucha gente y que es un honor que la gente esté contenta y lo esté disfrutando tanto. No, 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 no. Es algo maravilloso. Pero quiero decirles que el genio hace tantos chistoretes mientras canta, cantando a lo mexicano, que, o sea, te lo comes, porque aparte no eres, digamos, flaquito, flaquito, estás. No. No. Pesó casi 120 kilos, Shanik. De verdad. Te lo juro. Y no saben cómo baila. O sea, brinca, 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 se da piruetas, se da, o sea, no puedo creer. Parece bailarín de ballet y cuando veo bailando parece que pesaras 10 kilos. Y yo digo, ¿cómo le hace en esos quesitos cargar 120 kilos y dar piruetas, brincar, dar semanometas? O sea, guau, ¿cómo le hace? Es un poco de la magia de Disney. No, mira, realmente creo que el entrenamiento que he tenido a lo largo de todos estos años es lo que me permite un poco el poder desarrollarme así en el escenario. Pero sin duda alguna, pues el escenario es el que presta toda esta energía, ¿no? La obra, la música, todo es lo que hace que uno pueda volverse tan ligero como uno quiere a veces. No, no, no. Bueno, ¿nos puedes cantar un cachito, mi querido Juan Pablo Martínez Fernández, de alguna de las canciones, de esas que todos conocemos de Aladino? Un cachitito nada más, así con los chistes y todo, no sé, estás tan simpático, te amo. A ver, ¿qué te puedo cantar? Puede ser la de Príncipe Alí, si quieres. Hay que tener una temoria porque los parlamentos son, o sea, yo digo, no se acaban nunca, las canciones no se acaban nunca. Bueno, a ver, cántanos lo que sea un cachito. Puede ser la de, ya está aquí Príncipe Alí, Alí, de rodillas a sus pies, quédense allí. No lo podrán olvidar, no ven que es Don Juan, su sellito es tan genial ya de por sí. Bravo, bravo, bravo. Oye, no, bueno, cuando entra, cuando le concede entrar al palacio y lo hace Aladín, que era un pobrecito raterito de no sé qué, y lo hace casi un pasá y entran y entran los, las bailarines, los tesoros antes de Aladín, no, no, está maravilloso. Esa escena de las cuevas, de la cueva de las mil maravillas, creo que para mí es, cada vez que la veo, yo que estoy detrás esperando entrar de la lámpara, es una locura porque pasas de una escenografía en un mercado a de repente tener una escenografía llena de oro y todo parece oro y la iluminación y todo lo que sube y baja entra y fuegos artificiales y es una locura, sinceramente. No, no tengo idea cómo lograron hacer fuegos artificiales en un escenario, pero hay fuegos artificiales, el oro se avienta por todos lados, las monedas, los colores, no, o sea, toda la gente vestida de oro, no, es una belleza, ¿cómo te sientes ser el genio? ¿Qué es el papel, aparte del de Aladín, lo más importante que te hayan escogido? ¿Cómo te sientes? Pues la verdad es que, bendito sea Dios, es una gran oportunidad para mí, es una gran oportunidad para mi carrera y, sinceramente, este personaje está escrito para que el actor que lo interprete pueda lo decir de cierta manera. Entonces, la verdad es que es una bendición el poder estar en este personaje, es una bendición el poder interpretarlo y me siento muy afortunado, realmente me siento muy afortunado de poder hacer esto en el teatro y, bueno, también, también es un trabajo muy difícil, es un trabajo que lleva una carga física, una carga emocional demasiado, demasiado compleja, pero pues también es para lo que nos preparó la gente de Disney, justo para poder estar haciendo esto. O sea, ¿quién les paga a ustedes, Disney o Ocesa? No, nosotros trabajamos directamente para Ocesa, pero Ocesa, al traer este producto a México, se somete a los estándares de calidad de Disney. Y tú sabes que los estándares de calidad de Disney es como un relojito que tiene millones de engranes y todo tiene que estar hecho a la perfección. Entonces, esta es una producción que cuenta con más de 34 actores en escena, que cuenta con músicos en vivo, 80 personas detrás de backstage, 337 piezas de vestuarios, es una locura, es un show. 337 piezas de vestuario. Es una locura, hay un número que es el número de Príncipe Ali, que es el de después del primer acto, que si no mal recuerdo, se utilizan cerca de 150 vestuarios diferentes, solo para un número que dura 7 minutos. No, no, es que no, es que es una joya. De verdad que uno dice, no puedo creer que esto esté sucediendo enfrente de mis ojos, que no esté grabado con efectos. No, está sucediendo. Juan Pablo Martínez, digo, por tu acento veo que eres mexicano, que vives en México, un actor tan extraordinario, bailarín, cantante como tú, pero tan extraordinario que te llevaste la obra, tú con la vida. Te la llevas y mira cuántos actores dijiste que hay en escena. Somos 34 actores en escena, entre ellos bailarines, cantantes, bueno, está Yafar, está Yago, está Yasmín, están los tres amigos que son Babka, Komar y Kasim. Creo que cada uno de ellos forma parte de un relojito. Sí, pero como espectadora te puedo decir que tú, el genio y Aladino, se llevan la obra, o sea, sobresalen como dos estrellas pulgurantes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que yo no te había visto en alguna novela o cuántos productores se te han acercado a partir de Aladino? Bueno, pues mira, realmente mi carrera profesional en teatro musical la empecé hace tres años con Jesucristo Superestrella. Yo era parte del ensamble y cubría el papel de héroe que hacía el señor Enrique Guzmán. Ahí empecé mi carrera de teatro musical profesional, pero antes la verdad es que yo no me dedicaba a esto, lo estudiaba. Yo estudié muchos años, pero lo hacía como un hobby. Yo me dedicaba a otras cosas, yo tengo una empresa y me dedicaba a eso. Y la verdad es que a raíz de esto sí me han estado saliendo muchas cositas. Ya me habían buscado para un proyecto de HBO y cositas así. Pues bueno, esperemos que siga mirando cosas. Es algo que a mí me apasiona mucho y sin duda el teatro musical es algo que me vuelve loco. No, mi amor, y tú nos vuelves locos a nosotros con el teatro musical. No puedo creer que no seas un actor de tiempo completo. No lo puedo, o sea, me llama la atención. Bueno, además que te ves muy diferente en Aladín. ¿Qué poder tienes en escena? Gracias, muchas gracias. ¿Cómo puedes dedicarte a una empresa? Esta es la empresa. Definitivamente ese es un consejo que seguiré, te lo prometo, Shannick. Te prometo que si Dios quiere pronto me verán en más cositas. Yo estoy abierto a hacer todo, cine, teatro, televisión, lo que sea. Me interesa mucho conducción, todo, todo, todo. Creo que este medio es algo que me encanta. Y sin duda, pues estoy listo para lo que venga. Nosotros nos vamos a un corte. Hoy regresamos con Juan Pablo Martínez Fernández, que es el genio de Aladino. Volvemos para saber, está casado, soltero, cumple deseos, tiene una lámpara, sí o no. Ya volvemos. Bueno, pues estamos aquí con Juan Pablo Martínez Fernández, el genio de Aladino, que se lleva la obra con Aladino. Para mí es un honor, un privilegio, porque verte, o sea, lo que tú me hiciste, reír, gozar, disfrutar, ver tus 120 kilos bailando. O sea, que si hubiera sido flaco, no hubiera sido lo mismo. Lo mismo. Llamé por eso. Por eso. Tengo una gracia bailando. Oiga, con unos zapatitos así. Se dan vueltas y gira y hace ballet. No, 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 te lo comes. Eres, Juan Pablo Martínez, ¿eres casado? ¿Eres soltero? Pues de momento soy soltero, tengo una novia, pero vivimos todavía como pareja solteros, pero bueno, ya llevamos un buen tiempo. Estoy muy enamorado, la verdad, mi querida Jimena. Ella también es actriz de teatro y bueno, esperamos que pronto también la vean por ahí en algún lugar. Y pues nada, vivimos aquí. Pero no está en Aladino, ¿verdad? No, ella no está en Aladino. Ella no está en Aladino. Ella está todavía buscando otros proyectos y así. Jimena, ¿en qué obra ha estado? Jimena Reinal, ella estuvo en la fábrica de Santa hace unos años. Me parece que estuvo tallereando vaselina de mejor teatro. Y bueno, ahorita la pueden ver, está por estrenar una obra con la Escuela Arte Estudio, que se llama Legalmente Rubia. Me parece que a partir del fin de semana del 17 de diciembre, en el Teatro Hidalgo. Ahora dime una cosa, ¿nunca has sido casado antes? ¿Tienes hijos? No, 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 para nada. Sanic, yo soy muy joven. ¿Yo qué voy a tener hijos? Ni nada, no, 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 para nada. Siempre he estado soltero. Apenas tuve la fortuna de encontrar el amor en esta querida, hermosa mujer. Y nada, hijos, nada. Tengo dos hermosas sobrinas que son mi tesoro. ¿Y te piensas casar con Jimena? Pues posiblemente sí, ya el tiempo lo decidirá. El tiempo lo decidirá. Ahorita de momento no me dejan salir de Ágrava, entonces está muy complicado. Sí, Ágrava es donde vive Aladín, obviamente. ¿Cómo se llama, se supone que el país? Es Medio Oriente, realmente, o sea, es una historia de Medio Oriente dentro del país ságrava, supuestamente. Oye, pero quiero decirles que hay una escena en donde se supone que solamente un corazón puro puede entrar a encontrar la lámpara de los deseos. Y esa escena en la gruta es una escena espectacularmente increíble, fuera de serie. Es correcto, es correcto. La verdad es que todas las escenas, todos los cuadros que hay dentro de Aladín, el director los explicaba como obras de arte. Cada cuadro tiene una pintura y entonces de repente ves que se pintan diferentes paisajes, de repente ves una alfombra que vuela, que me imagino que ya lo platicaste con mi querido Rodney. Y es cada cuadro, cada escena es una locura y es precioso. Y dime una cosa, ¿cómo se te ocurrió ir a hacer un casting para Aladín? ¿O cómo se entera uno? Digo, no entiendo. Pues miren, en redes sociales se empezaron a publicar que ya había audiciones, que iba a haber audiciones para Aladín. Eran audiciones virtuales, sacó perfectamente que uno mandaba su video, un video cantando alguna canción de teatro musical. Y después te empiezan a dar callbacks y te empiezan a dar lecturas para personajes y así. Y a mí los primeros callbacks o las primeras lecturas de personaje que me habían dado era para uno de los amigos ladrones, que se llama Babcock, que también es uno gordito simpático. Y pues durante el proceso, uno del director, que es Casey Nicola, me pidió que se me podía ver de genio y con él empecé a trabajar como que esta audición para el genio. Y pues bendito sea Dios, esos fueron los que me escogieron para que me haga con este papel. Y cuando te dijeron te quedaste, te privaste, o sea. Pues primero me quedé cinco minutos trabado, después le pregunté al señor Morris, le dije, ¿dónde están las cámaras? ¿Quién está haciendo esta broma? Y después lloré, lloré mucho, le agradecí mucho a Dios, le marqué a mi mamá, le dije, mamá, pasó esto. Y mi mamá estaba también, pues que no creía, porque la verdad es que es una oportunidad increíble. Y es una historia muy bonita, porque yo, mi mamá, como a los 23 años me había invitado a Nueva York, porque ella sabía yo lo que me va el teatro. Y ella, como no es mucho de teatro, me dijo, bueno, yo te voy a acompañar a ver una obra de teatro. Y me acompañó a ver a la Dino. Y salimos de ahí, después de ver al genio y decir, qué locura, que este hombre es una locura, este personaje es una locura. Y siete años más tarde, me toca a mí ser el genio. Entonces, fue algo muy especial en mi vida. Es algo muy especial en mi vida, mágico exactamente. Mágico como el genio. Increíble, porque estás de acuerdo que si hubieras ido a pedir un casting, tal vez antes de eso, antes de ser aladino, antes de, y vas con tu físico, no te dejan ni entrar. Y no hubieran descubierto este increíble actor, bailarín, cómico, gracioso, ligero, adorable, que es Juan Pablo Martínez Fernández. Que para mí es un honor tenerte hoy aquí. Shanik, el honor es mío, de verdad. Te agradezco mucho todas tus palabras, todos tus comentarios. Esperemos que mucha gente se acerque a vernos, de verdad. Tenemos funciones todo diciembre, tenemos funciones el 25 de diciembre, el primero de enero. Queremos que esta historia llegue a todos. Porque aparte, como tú ya viste, esta es una historia que no solo es para niños, es una historia para niños, jóvenes, adultos. Me encanta ver al puberto que va a ver a Aladín, que no sabe ni por qué fue a verla, pero sale feliz de la vida. Y me encanta ver al niño salir sonriendo y la abuelita salir sonriendo es algo que me vuelve loco y me encanta. Ahora dime una cosa, en la vida real, Juan Pablo, ¿tú cumples deseos? En la vida real yo cumplo deseos. Pues fíjate que no sé si cumplo deseos, pero me gusta hacer feliz a la gente. Tal vez no pudiera yo hacer magia y traer la paz mundial, pero sé que la gente que me rodea y la gente que está alrededor de mí son bastante felices con lo que puedo yo hacer en sus vidas. Y creo que eso, francamente, es como cumplir el mejor deseo. ¿Y te regalaron en Aladino alguna lamparita? O sea, ¿tienes una lamparita para acordarte que tú eres el genio que está dentro de esa lámpara? En mi camerino tengo varias cositas que me trajo la gente de Estados Unidos, que me trajo la gente de Disney. Tengo genios pequeños, tengo lamparitas pequeñas, tengo de todo un poco, como muchas cositas que me regalan, que sí, son parte de lo que te ayuda a acordarte que estás en ágrava. En ágrava. Oye, pero ¿y todo el vestuario te lo hicieron especial para ti? Sí, todo el vestuario viene hecho a Estados Unidos, porque las telas... ¿Pero no hiciste el genio en Estados Unidos o sí? No, 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 no. Yo el genio lo hice por primera vez aquí en México, que es el primer genio de habla hispana, de hecho. Este, pero de todas maneras el vestuario lo mandan desde la producción de Estados Unidos, porque las telas y todo, todas las telas vienen de Medio Oriente, vienen de México, de Marruecos, de Dubái, de todo. Entonces allá confeccionan el vestuario, te toman medidas y todo y te mandan y te traen tu vestuario aquí a México. Y cuando termine la obra, ¿te regalan el vestuario? No, ojalá. Y no lo podría yo comprar porque ese vestuario es muy caro. No, ese vestuario se lo queda la producción de Disney por si necesitan usar algunas cosas. No, bueno, es que todo es de seda, ¿sí? No, una cosa divina. Juan Pablo Martínez Fernández, ha sido un placer tenerte aquí. Por favor, invita al público a que te vayan a ver a Aladino. Hola a todos los que están viendo esto. Por favor, vengan a vernos, visiten Escenario César, porque vienen Escenario César, son las redes de Teo César. Vienen buenas promociones para las familias, vienen maratones en diciembre. Si Dios quiere, vamos a estar un buen tiempo, pero por favor, acérquense a ver a Aladino. Regalen teatro, regálense esta oportunidad de disfrutar esta maravillosa producción que es para niños, jóvenes y adultos. Entonces, vengan y vengan a conocer al genio, igual les puedo conceder alguno que otro deseo. Y no puedo imaginarme ningún regalo de Navidad, de verdad, ni de cumpleaños más bonito que ver a Aladino. Muchas gracias, Juan Pablo Martínez Fernández. Es un gusto, el genio de Aladino. Es un placer verte y que Dios te bendiga. Y gracias a mi equipo presencial, a mi productora, a mis dos Paolas, las dos se llaman Paolas. Y gracias sobre todo a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo a través de tus teles, de tus radios, de nuestras redes. Gracias, gracias, gracias. Hasta mañana. Gracias, Juan Pablo Martínez.